¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy y es por ser sacado un nuevo SBC Flashback de quien estamos hablando. Estamos hablando de un jugador que va a levantar muchísima nostalgia que es este Radamel Falcao. Una mejora importante es la que tuvo en sus estadísticas pero vamos a ver si vale la pena y más pensando que mucha gente se hizo a Danjuma que estadísticamente se puede ver un poco mejor que este Falcao. Vamos a ver si en juego la cosa cambia. ¿Qué nos encontramos con este Falcao? Elevado en ataque, medio en defensa, pierna derecha, móvil en civil estrés y pierna débil 4. En atributo nos encontramos con un ritmo de 86, aceleración 87 y sprint 86. En tiros que tiene cosas muy buenas como el posicionamiento de 90, remates 88, fuerza tiro 85 y tiros largos de 83. En pases que no está nada mal para hacer un delantero centro, precisión de tiro libre de 82, pase corte 88, pase largo 78 y efecto de 90. En regate que recibió una mejora importante, agilidad 80, balance, reacciones y control balón de 85, regates 83 y con postura de 88. En defensa destacamos el cabezazo 90 y en físico salto 89, energía 80, fuerza 82 y agresividad de 75. En rasgos de juego nos encontramos con propenso a lesiones, tiro colocado, cabezazo potente y sobre todo muy importante, tiro con pie exterior. Así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este Falcao en FIFA 23. Y pues chicos vamos a empezar con el ritmo y en el ritmo le vamos a poner 8.5 de calificación. Es una carta que por fortuna recibió una gran mejora. Por cierto, que estilo de química le recomiendo para nueva generación, arquitecto, pero para vieja generación hay que ponerle cazador sí o sí para mejorar la velocidad. Como lo mencionaba, en la velocidad siento una mejora importante. Es una carta que funciona de una mejor forma. Es un jugador que arranca bien. Ven aquí en este pase filtrado como el jugador rápidamente arranca, rápidamente gana en la espalda. También les adelanto una vez algo que me gustó mucho de este Falcao son los desmarques que tiene. Es un jugador que siempre está bien desmarcado, que siempre se mueve bien y que ayuda bastante a la hora de estar haciendo desmarques y ataques por pases filtrados o también en contraataques. En ese sentido la carta tiene una muy buena velocidad, sobre todo en carrera larga se nota bastante el tipo de carrera. Pero hay que mencionar que podría ser mejor todavía más en carrera larga. No tanto, ya es muy bueno, podría ser mejor, pero sobre todo donde siento que podría tener una mejora importante, podría ser en la aceleración. Así que por eso 8.5 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos con el tiro. Y en el tiro 8.5 de calificación es una carta que dispara súper, súper bien. Tomen en cuenta que un 8.5 es una calificación alta para estas alturas del juego. Sin ninguna duda es una carta muy, muy segura, sobre todo con su pierna derecha. Mete casi todo lo que tiene. Obviamente falla como todo el mundo, como en esta ocasión falla aquí contra Noyer, que creo que aquí ya es más atributo del rival. Creo que más bien el rival me mueve muy bien al portero. Pero aún así los disparos que saca este Falcao son muy buenos. Sobre todo lo que más me gusta, ya lo mencioné anteriormente. Me encantan sus desmarques. Es una carta que constantemente se está desmarcando y que es muy, pero muy difícil de poder parar. Es un jugador que siempre está ganando ahí las espaldas, que siempre está ahí desmarcándose, que rara vez que hay en fuera de lugar. Y esto es muy positivo para la gente que juega a mucho balón filtrado o que tal vez no tiene tanta capacidad de regatear, pero pues sí de hacer pases de primera intención o de pases filtrados. Es un jugador que en ese sentido se desmarca muy bien. Ven aquí cómo rápidamente se desmarca del delantero simplemente haciendo un movimiento hacia arriba. Tiene una lectura de juego impresionante de un delantero nato al 100%. También la finalización es muy buena. Los disparos siempre van muy, muy bien colocados. Los esquinea muy bien, aunque no le pongo más calificación por dos cosas. La primera de ellas, que aunque la potencia es muy buena, porque de verdad la potencia es muy buena de ese Falcao, creo que podría ser mejor, pero sobre todo por los disparos de larga distancia. Creo que a muchos de los disparos de larga distancia les falta potencia, les falta más colocación y sobre todo que vayan un poco más esquineados porque en algunas situaciones el disparo va muy centrado y eso hace que el portero lo pueda atajar más fácilmente. Así que por eso 8.5 en la calificación de tiro. Y ahora vamos con el pase. Y en el pase es un jugador muy normalito. No destaca, pero tampoco es malo. No es como otro tipo de delanteros que de plano tienen un 60 de pase y de plano fallan todo. Este Falcao la verdad que pasa bien el balón. Es un jugador que tiene buenos pases cortos, buenas paredes, pero tampoco le vamos a exigir que sea buenísimo en pases de cambio de banda a banda, que sea un cambio de juego en un balón filtrado complicado. Tampoco le podemos exigir este tipo de cosas a Falcao. Repito, es buen jugador. Es una carta que la verdad funciona bastante bien, pero sí considero que el pase no es algo destacable y hay que ocuparlo sí o sí como delantero centro, ya que si lo ocupas como media punta puede que no te haga tantas jugadas ni te cree tantas oportunidades. Así que por eso 8 en la calificación de pase. Y ahora vamos con el regate. Y en el regate, desgraciadamente, es donde peor le va a Falcao. Que a ver, no se me confundan. Ya lo he mencionado muchas veces. Lo vuelvo a repetir porque hay gente que no ha visto reviews pasadas. Simplemente tal vez hay mucha gente que me conoce con esta review. Pero siempre lo digo, que el regate sea un poco bajo no significa que la carta sea mala. Ya no estamos en FIFA 22, ya no estamos en FIFA 21. Cartas que son pesadas ya son usables, ya son buenas. Está el caso de Haaland. Haaland es de los delanteros más metas que tenemos en el juego y aún así funciona de buena forma. Falcao es un caso similar. Aunque hay que mencionar que la calificación se ve pues muy baja drásticamente por el problema de que tiene solamente 3 skills. Ya saben, en mi sistema de calificación le bajamos un punto por cada estrella menos que tengan las skills. En este caso, pues a este Falcoo le falta el 2. Le quitamos 2 puntos. Y por el mejor rendimiento le estamos quitando un punto de calificación. Si le estamos quitando un poco, si lo estamos castigando más o menos porque pues no es una carta ágil. No es un jugador que sea súper, súper rápido a la hora de estarse girando ni nada. Pero no significa que la carta sea mala. Lo hizo de buena forma. Yo en los partidos que jugué lo hizo bien. Jugamos clasificatorio, jugamos en Revals. Y la carta funcionó bien, se giró rápido, hizo buenas cosas. Pero obviamente pues es un jugador que siente un poquito más pesado. Así como igual Dan Yuma no es un jugador súper, súper ágil. Este Falcao más o menos de lo mismo. Es una carta que funciona bien, pero no es un perfil tipo Nimar, tipo Messi, tipo de jugadores ágiles. Porque Falcao pues sí le llega a costar un poquito más. Y hay que mencionarlo. Si juegas con mala conexión, pues te puede llegar a causar uno que otro problema. Lo que sí me gustó y siento más chetado son las reacciones. Siento que las reacciones son un poquito más altas, ya que el jugador no se tarda mucho en reaccionar o mucho en girarse. La verdad que me gustó mucho en ese sentido. Pero lo que sí considero pues que debe mejorar es la agilidad, sobre todo el balance. Un poco también el regate. A veces el balón se le despega un poco. Pero pues bueno, es lo que hay con ese Falcao. Es más un delantero nato que alguien que esté desbordando mucho. Así que por eso 7 en la calificación de regate. Y vamos a finalizar con el físico. Y en el físico 8 de calificación. A ver, es un jugador que aguanta bien la bola, que aguanta muy bien los recargones. La realidad es que es un delantero pues un poco fuerte. Pero considero que tiene todavía carencia en fuerza. Lo hace bien, aguanta bien, aguanta más que otros delanteros. Pero por ejemplo cuando ocupas a Legua o a Benzema. No sé por qué yo a ellos lo siento un poco más fuerte, lo siento un poco más sólidos. También hay que mencionar que desgraciadamente Falcao tiene el problema de que no es un jugador muy alto. Sí puede sentirse como un jugador un poco ancho. Pero desgraciadamente pues solamente mido los 77. Y eso hace que pues a la hora de recargones contra defensas tipo Van Dijk, tipo Koulibaly que sean muy fuertes pues le llegue a costar un poquito más. Por cierto Van ese maldito golazo que metemos ahí con ese Falcao. Es una bestia, esos 100 disparos. El disparo colocado no es lo mejor que tiene. No es un jugador que tenga muy buen disparo largo. Pero cuando saca cañonazos, saca este tipo de jugadas. Pero bueno, lo que mencionaba, en el tema de fuerza creo que podría ser un poco más fuerte. Le falta presencia física, también le falta un poco más de agresividad. Y sobre todo lo que menos me gustó de Falcao, que también tiene ese mismo problema de Anjuma, es el tema de la resistencia. Es un jugador que se cansa muy muy rápido y pues esto obviamente no me encanta ya que hay que cambiarlo sí o sí al minuto 70 o minuto 80 porque si no vas a tener un jugador prácticamente menos en ofensiva con este Falcao que se llega a cansar un poco rápido. Así que por eso, 8 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Vale la pena o no vale la pena? Este Falcao en FIFA 23. Y pues chicos, 4 estrellas y media en casual. Muy muy buena calificación. Por cierto, espero que les guste el diseño de los flashbacks. Me gustó mucho cómo quedó el fondo. Creo que quedó bonito, la verdad. La mini igual me gustó. Espero que les haya gustado. Ahí diganme en los comentarios si les gusta el nuevo diseño de las reviews. Creo que está quedando muy bonito con algunas cartas. Con otras no tanto porque pues los colores son medio raros. Por ejemplo, los de flashback. Digo, los de Rule Breaker no me encantaron. Pero en esta creo que quedó muy bonito. Pero pues ahora sí, lo importante. 4 estrellas y media en casual. Es una carta llena de nostalgia. Si eres fan de Falcao, ni te la pienses. Hazlo. Es un jugador barato. Solamente cuesta 50 mil monedas. Además, es una carta muy accesible para todo el mundo. Y es por eso que considero que es una carta que todo el mundo, que sea fan de Falcao o que sea fan del Atlético de Madrid o que sea simplemente de Colombia. Creo que es una carta que tienen que hacer sí o sí. Es una carta que tiene mucho valor nostálgico. Pero también no solamente es tema de valor de cariño, sino que también rinde bastante bien. Tiene un ritmo que es bueno. La verdad funciona de buena forma. Y un tiro bastante letal. Cuando está dentro del área es muy complicado que falle. La realidad es que es un muy buen jugador. Pero eso sí, aunque tiene una calificación muy alta, como son 4 estrellas y media, no le pongo la 5 porque creo que por rendimiento no es una carta que destaque sobre el resto. A ver, no se me confundan. Rinde bien, pero no es una carta que diga sabes que Falcao tiene cosas que este jugador no. La realidad es que es muy sustituible este Falcao y por eso no le pongo una calificación perfecta. Porque considero que cartas como Correa If, Depay, Legua, Benzema o Morientes, que no son tan caros. Morientes tal vez es el más elevado de precio de estos. Funcionan de una forma muy similar y en algunos casos pueden llegar a ser un poquito mejor que Falcao. Por eso mismo no le pongo una calificación más alta, pero sobre todo la razón por la cual no le puedo subir más calificación es porque hace poco tuvimos una carta que considero que es mejor y que estaba por un precio muy similar y que también puede jugar como delantero centro, que es el caso de Dan Yuma. Si tú ya tienes a Dan Yuma SBC y no te importa valor cariño, valor nostalgia y simplemente quieres un delantero para la Liga Santander, a mi gusto, Dan Yuma es una mejor carta. Así que por eso, 4 estrellas y media en casual a este Falcao. Y ahora vamos con TryHard, chicos. Y en TryHard, 3 estrellas y media. Desgraciadamente, aunque es una carta que funciona bien, de verdad funciona bien, no quiero, vuelvo a repetir, no quiero que se me confundan. No estoy diciendo que es malo, en ningún momento he dicho que sea malo, pero considero que no es una carta que destaque, no es alguien que tenga algo especial, sin mucho valor cariño, sin mucho valor nostalgia, pero para eso, pues está la calificación de un jugador casual que le mete más valor a las cartas como tema cariño, tema probar jugadores y todo. Y no tanto buscar el rendimiento y buscar el meta como si lo va a hacer un jugador TryHard. En este tipo de situaciones, considero que Falcao, aunque es una buena carta, creo que es una carta más para coleccionar, no tiene un ritmo, un ritmo o algo que destaque sobre los demás. El caso, por ejemplo, está de Legua otra vez, Benzema, Depay, Morientes, Forlán, Correaif, Dan Juma en la Liga Santander. Son cartas que te pueden rendir de una forma similar y en algunos casos mejor que Falcao, pero también en otras ligas hay cartas que te van a rendir mejor o similar, como es el caso de Haaland, de CR7, Aubameyang, Saha Rollerbreaker, Diego Jota, Darwin, Milito, que es un jugador también pues un tipo perfil físico más letal, Seco, que es una cartaza, Inmobileif, Mané, Nkunku, Gobou, Benjederif, Uavedí, Pelé o también pues ya si aumentamos el presupuesto cartas como tipo Mbappé pues son mejores. Yo por eso considero que para un jugador tryhard pues sí puede ser una buena idea hacerlo por tema cariño, por tema nostalgia, pero por rendimiento en lo personal considero que no es una carta que tenga algo destacable sobre el resto de cartas que tenemos actualmente en el juego. Así que por eso tres estrellas y media en tryhard a este Falcao y vamos a finalizar con competitivo chicos y en competitivo cuatro estrellas, muy buen rendimiento. La realidad es que yo creo que ya haya hecho bien las cosas con los SBCs. Yo recuerdo que en el FIFA pasado o hace dos FIFAs a las cartas que salían de inicio en FIFA era máximo ponerle tres estrellas en competitivo porque las cartas pues eran muy flojitas. En cambio la realidad es que ya ha hecho bien las cosas con los SBCs y esa es una carta que rinde muy bien, pero sí considero que las cuatro estrellas las tiene muy apenitas. Si tú eres un jugador muy exigente con las cartas le puedes poner un 3.5. Tiene un muy buen disparo, la verdad que el disparo cruzado de este Falcao me gustó mucho. Los desmarques me encantaron de Falcao. Es una carta que la verdad siempre está ganando muy bien las espaldas. Si nada más lo tuviera que catalogar o más bien calificar por el tema de sus desmarques, serían las mejores cartas que hay en el juego porque de verdad se desmarca bastante bien, pero pues obviamente tenemos que calificar todo, no nada más los desmarques. En el sentido la carta lo hace bien, los remates son buenos, pero considero que aunque el ritmo también es un ritmo decente, es eso, precisamente, son atributos decentes, funcionan bien, pero si quieres destacar le faltan cosas, les falta más potencia en los disparos, le falta una mejor movilidad, también mejores pases, también la estamina hubiera estado de lujo que se la pudieran haber subido ya que se cansa un poco rápido, pero sobre todo creo que no le hubieran quedado mal las cuatro de skills. Esta es una ventaja que tiene Dan Yuma, que él sí es doble 4 y en cambio este Falcao solamente es 3 y 4. Creo que en este FIFA, aunque las skills son importantes, ya no lo son tanto como el FIFA pasado, pero sí considero que 4 de skills, si las necesitamos de repente para una croqueta o algún regate por ahí que podamos hacer para burlar a algún rival, sí son importantes y pues desgraciadamente con Falcao no lo vamos a poder hacer. En cambio, por ejemplo, Haaland, aunque tenga 3 de skills, lo que tiene es que tiene un gran físico, una velocidad muy, muy rota y pues ahí lo puede compensar un poco. En cambio con Falcao, aunque corre bien y todo, no es una carta que tenga una velocidad impresionante ni tampoco un físico que sea un tipo monstruo como este Haaland. A este Falcao sí le falta un poco más, así que por eso 4 estrellas en competitivo a este Falcao. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden dejarse un like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video, ya que haciendo todo eso apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch RivanR7 donde transmitimos todos los días en punto a las 9, 10 de la noche, hora México y también que de paso pues me sigan por todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 y pues chicos, esto ha sido todo por este video y nos vemos un rato más por mi canal Twitch o si no, por aquí subimos otros videos. Los amo. Bye.